En el ritmo chaban los cuantos, ídolos de la piscina El santo el cavernario, demonio el mundo El santo el cavernario, demonio el mundo Y la gente comenzaba a gritar Se sintió agardecida sin cesar Métale la Wilson, métele la Nelson, la que me amó ayer, tira tu son Quítale el candado, pítele los ojos, cala los pelos, álvaro del ritmo Métale la Wilson, métele la Nelson, la que me amó ayer, tira tu son Quítale el candado, pítele los ojos, cala los pelos, álvaro del ritmo Música Para el mar, se regresa, si me encuentro, pará de la puerta, me lanza un pilongo y meto un cintito Para el mar se regresa, si me encuentra, pará de la puerta, me lanza un pilongo y meto un cintito Es el chale rato que pasa el pezito y me toca el pito Es el chale rato que pasa el pezito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada por el pito Con el pito, con el pito, me toca el pito Me tiene bañada por el pito ¡Suscríbete!